Como yo te amo ¿Quieres salir conmigo esta noche? No puedo, esta tarde me voy a casarme, a vivir Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Como yo te amo Nadie te amará Nadie porque yo Te amo en las mañanas Yo te amo como el hombre se recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de la zona su hermana Yo me volví a casar Mentira Yo te amo con la fuerza de los amores Yo te amo con el hemodellito del hebben Yo te amo con el hemodellito del miedo Yo me lo quedo Yo me lo quedo Yo me lo quedo